Villahermosa, Tabasco. 2 de mayo. Inicia registro de candidatos panistas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Referente al inicio de registro de candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, destacó que desde el miércoles se están registrando los candidatos del PAN a diputados locales y alcaldes de los municipios de Guimanguillo, Emiliano Zapata y Jalpa de Méndez. Detalló que Acción Nacional espera que el día 7 de mayo ya se tengan listos todos los registros, por lo que ese mismo día se organizará en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el acto protocolario para dar validez a todas las candidaturas que participarán en los comicios del 1 de julio.